El exfutbolista internacional Fernando Hierro vuelve al Real Madrid para sustituir como ayudante de Carlo Ancelotti al francés Sinedine Zidane, convertido en entrenador del Real Madrid Castilla en segunda B. El malagueño regresa al equipo blanco 11 años después de su marcha, que se produjo en 2003, la misma temporada en la que Vicente del Bosque cedió el banquillo. Hierro vuelve al Real Madrid tras dejar en 2011 la dirección deportiva de la selección española y la directiva del Málaga en mayo de 2012, y después de rechazar una oferta para convertirse en director deportivo de la Federación Catarí. El nuevo ayudante de Ancelotti, que acompañará en esta tarea al galo Paul Clement, fichó como jugador del Real Madrid en 1989 procedente del Real Valladolid y permaneció en la primera plantilla hasta la temporada 2002-2003. Hierro jugó 598 partidos como madridista y conquistó, entre otros trofeos, 5 ligas, 3 ligas de campeones, una Copa del Rey, 4 Supercopas de España, una Supercopa de Europa y dos Copas Intercontinentales.